Buenas tardes Buenas tardes A entregar esos mil quetzales Y acompáñenme pues Por favor Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal está licenciada? Con permiso Pues ahí trabajando ¿Qué tal va a estar? Yo la vestía Gracias igualmente Totalmente Fíjese mamita linda De que Yo vengo siempre Por lo mismo A entregarle mil quetzales Que la suscriptora Una amiga anónima Manda nuevamente Para lo que es Del caso de Doña Dolores ¿Verdad? Correcto Entonces ahorita Antes de todo Licenciada Perdone Me dice la suscriptora Una amiga anónima Que Que cómo va el proceso De las escrituras De Doña Dolores Fíjese ceñito Que Como El juzgado A veces Tiene carga Laboral ¿Verdad? Entonces hay muchos procesos Que ahorita No me han notificado De a mí Pero Yo Esta semana que viene Voy a estar Yendo A averiguar Al juzgado Cómo se encuentra El proceso Qué es lo que tengo que hacer Si ahí tengo que Ingresar Al otro memorial Para darle continuidad ¿Verdad? Entonces Yo esta semana Primero Dios Voy a estar Yendo al juzgado civil Para ya averiguar Y yo le llego Le voy a hacer llegar El resultado ¿Verdad? De qué me dicen En el juzgado Para que usted Le haga llegar A la suscriptora anónima ¿Verdad? Para que ya esté enterada De todo el proceso Muy bien Muchas gracias Licenciada Hoy le Le entrego Mil quexales Que ya envía ¿Verdad? Cada mes Entonces aquí también Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Setecientos Ochocientos Novecientos Mil Mil Y mire que yo estoy Tan feliz Y me imagino Y no es de que me imagines Sino que Doña Dolores Está También Bien feliz ¿Verdad? Ya llegamos a la mínima Mínima Digo yo para toda la cantidad De dos mil trescientos Que sale Eso es lo que tenemos Entonces le hago entrega De recibito Muchas gracias Licenciada Que le haga Llegar El video Le recibo a la Suscriptora Y el recibo Original A Doña Dolores ¿Verdad? Gracias a Dios Y con la bendición De las personas De buen corazón Pues ya estamos saliendo De eso Gracias a Dios Ahora yo soy la que voy a quedar En deuda Con el proceso Ajá Pero ya eso Primeramente Dios Yo digo que ya Va a ser más rapidito Porque Como ya Cancelando Lo vendo Correcto Así es Así es Exactamente Y usted que se pone Las pilas Para Para esas cosas ¿Verdad? Y entonces Yo le digo a usted Que Dios la bendiga Igualmente a usted Porque la labor Que usted hace Sin ningún compromiso ¿Verdad? Sin que le esté Usted generando Alguna cantidad Porque Esa es una labor social Es un ángel Aquí en la tierra Gracias Que ayuda a las personas Descanso recursos económicos ¿Verdad? Que Dios le dé más vida Y saluda a usted Para poder Usted seguir ayudando Por este medio ¿Verdad? A todas las personas Que necesiten Muchas gracias Licenciada Que Dios la bendiga Como le repito Porque Usted se ha Ha sido Una gran Y buena Licenciada Gracias Con el caso Que yo conozco De Doña Dolores ¿Verdad? Y me imagino Que con todos Es igual Así es Entonces Yo le agradezco Mucho Y que Dios La bendiga Siempre Hoy Bueno pues Entonces Yo pienso Que ya le doy Cierre a este video Invitando a todos Los suscriptores Hermosos Que sigan viendo Los videos De los Virus Chispudos Que le den click A la campanita Y no se les olviden Los números De teléfono Para poder seguir Ayudando A nuestra gente Que en verdad Nos necesita Son Cuarenta y uno Cincuenta y nueve Veintisiete cero cinco Y también el Cuarenta y seis cero dos Cuarenta y tres noventa y cinco Hasta una próxima Adiós licenciada Si cuida mucho Igualmente Bendiciones señor Gracias licenciada Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! Buenos días ¿Qué tal doña Dolores? Con permiso Ya le confusieron aquí ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Le mandan los virus Chispudos Ay gracias Más adelante Gracias mamita Solo quería ver esto Ya le pusieron los pilares Sí Ya lo pusieron Lo compramos Ay que bueno Ajá Ya le quedaron Muy bonitos Ahora sí ¿Verdad? Sí Porque ya los Hurcones Ya estaban muy Sí Muy Carcomidos Sí Porque allá ya está Uno día Sí Sí pues Ya doña Dolores Ya confuso Sus pilares Del Del corredor Y miren como estaba Allá Ese palo Ya se metí Ya pues Sí Ajá Sí Ajá Muy bien Entonces Pasa adelante Gracias mamita Ahora solita Estoy solita A mi vida Sí pues Sí Ah vaya doña Dolores Sí Y usted toma atol Ah ¿De qué? Yo así Nos dan Es el atol Que hacen nosotros Ah Muchas gracias mamita Dios me la bendiga Ustedes viniendo Y ya Gracias mi madre linda Dios me la bendiga Y no puede llevar Su par de bananos Que está tirando Se cayó mi banano Ay mi cielo Por el aire Sí Ah hubo aire Sí lo voy a cortar Con cuchillo Ah vaya Gracias mi mamita linda Pero vamos a A platicar Y qué tal han estado ustedes Qué tal están los niños Bien Gracias a Dios Ajá Sí Ah vaya Qué bueno Ah oye por la orilla La carretera Ah bueno Muy bien Y Ya la otra semana La señora Mi hermana Es mi hermana Ah es su hermana Ah qué bueno Mejor Para que haya más confiado Entonces va a alquilar Un local Y ahí van a trabajar Aquí en el centro de Sámbes Sí Ah vaya Sí Qué bueno Sí Porque va a estar más céntrico Sí Es más del pueblo Sí pues Porque ahí en lo orilla De la carretera Está muy peligroso Muy peligroso Sí Es cierto Y tal vez no se vende mucho En cambio aquí ya más céntrico Sí Ajá Sí Ahí a poquito se vende Ajá Una vez aquí ya se vende un poquito más Sí pues Por el punto Sí Por el punto Ajá Sí Ah bueno mamita Y no ha comprado su cochino No lo ha comprado Porque no hay plata No fue Un permiso No tiene pena Sí pues no ha comprado su cochino Sí No hay plata Ajá Pero de repente va a haber plata Plata no es No hay plata No hay dinero No hay dinero Sí Ajá No la ha comprado Está cariñosa Ah bueno Están caritos Sí Están caros Sí Ajá Sí Ahí va el avión Que donde me iba a ir yo Me dije Pero me dejó Fíjese mi mamá linda De que También vengo Por venirle a ver Cómo estaba Usted y sus hijitos Y Por traerle la bolsa Que le envió El canal de Wiros Chispudos Ah sí Por venir a traer Mi atol también Que me dio usted Sí pues Y dice que me va a dar Unos mis bananas Que Dios la bendiga Sí Y también vengo De parte de Dios Primero Y de una amiga Anónima Ah mi madrina Sí su madrina Ajá Ella ya mandó Otros mil quexales Para el pago De la licencial Sí Y entonces Yo le vengo A entregar a usted El recibo Sí De mi mamá Para que Los vaya guardando Y Y primero Dios Ya vamos saliendo Sí Que ahorita ya quedan Solamente dos mil Trecientos Sí es cierto ¿Verdad? Ajá sí Aquí está mi mamá linda Mira Ajá Está el recibo Puede mostrárselo A la A una amiga anónima Y ese es el recibo Mire mamita linda Amiga anónima Y ahora nos restan Dos mil Trescientos Quexales Sí es cierto Entonces Ahí lo guarda Junto con los demás Sí es cierto Sí Está feliz doña Sí Está feliz Ajá Sí Ya gracias a Dios Sí Más adentro Que afuera Ya es más suyo Sí es cierto Ajá sí Bendita sea Dios ¿Verdad? Es sí Dios es maravilloso Dios es grande Que Dios Ella también Que le da Yo lo pido mucho A Dios Que le regale Más bendición Dios Sobre de ellos Lo que está haciendo Por nosotros Por mí Por Por mis hijos Ajá Tanto como nosotros También estamos luchando Por nuestra comida Y ellos nos están Apoyando con el terreno Y bendita sea Dios Que Dios Le regale más vida Más larga vida Ellas Y que Dios Le proteja En cualquier momento Cada uno De sus nietos Y con sus hijos También Y cada una De su familia De ellas Que Dios Le regale más vida Más abundancia A ellas Y junto con usted También mamá Gena También Gracias Que Dios Le bendiga También cada uno De sus hijos A usted Y que Dios Le bendiga Sus padres En cualquier momento Cuando usted Salga De la casa Ande trabajando Por cada uno De nosotros ¿Verdad? Porque siempre Nosotros tenemos Que agradecer Primero es con Dios ¿Verdad? Y después Por nosotros Y que Dios Que le regale Más vida A usted Lo que está haciendo Por mí También Y muchas gracias Muchas gracias Doña Dolores De parte mía Y de parte De la suscripción Amiga Anónima Amiga Anónima Que Dios Todavía Todavía estuviera Estuviera usted Con las penas ¿Verdad? Todavía Estuvieran Trabajando duro Para ir pagando Por poquitos Porque así Lo estaban haciendo ¿Verdad? Estamos haciendo Ajá Entonces ¿Verdad mami? Está bien Está bueno Sí pues yo ya Me estaba despidiendo Y no Y no hemos cortado Los bananes Y me voy a llevar Mi atol También Gracias A mi madre Ah vaya mamita Lindo Se ven sus pollos Sí Ajá Y se va a cortar Aquí vamos Acompañando A Doña Dolores ¿Qué mano? Ah sí pues Aquí está tirada Ajá Y era grandota ¿Verdad? Grandota Y otra arriba A mí Sí pues Pero las matas Son bien grandes Son bien altas Sí Ala Qué racimote Sí Ajá Sí Tiene un racimote Ahí colgando Sí Están colgadas Bien hermoso Sí Y esto Se le golpearon Cuando cayó Sí Pues Se lo tapar Para que se maduren Para que se maduren Sí Para que se maduren Sí pues Sí Ay qué chulos Están Ajá Gracias mamita Ahí está Miren A Doña Dolores Tan linda Que es Porque ella Por agradecimiento No haya que dar Y usted va a regresar A trabajar Sí Tenía que regresar Sí Sí pues Ustedes ahí Deja metido En alguna refri Su pollito Mamita ¿Su pollito? Sí Es que ahí le traje Pollo Para que coman Vaya que no les hacen nada de daño aquí cuando ustedes no están ¿De qué? No entra nadie a traerle sus cositas No entra nadie a traerle sus cositas Y si deja sueltos los pollo Los pollo Los chuchos Sí Los chuchos Se van para acá y después regresen más Ah sí pues Uno debería dejar aquí cerca del pozo Para que no entren hasta aquí Sí Tan ingrata la gente De verdad siempre Siempre hacen daño Y se despinco Sí pues No tenga pena Gracias mi madre Muchísimas gracias mamita Yo voy a dar más Ay me va a dar más Sí Pero será que no Que no los voy a dejar sin bananitos Bueno Gracias mi mamá Con eso mi mamá Muchas gracias Que Dios me la bendiga Gracias mamita Dios la bendiga Y si están destapados También los miran Se los llevan Ah se los llevan Tan ingrata la gente Lo vieron a pepinar Lo vieron a bajar Mire pues Como no estoy en los trabajos Sí pues Y por eso así Salir del trabajo No lo hacen atrás Ahí Nos estampas No Ay no Ya Ya vio usted Que ella es ¿Sí? Ya mire usted Que ella es Sí Ya Sí Porque si no Miran eso ahí Luego vienen a buscar Sí Ajá Ahí solamente poniéndole bien Su cerco ¿Verdad? Ajá Solamente cercándole bien Ajá Sí Arreglando bien El cerco Sí Con alambre Con así con Espiga Ajá Ajá Sí con espiga Con el ¿Cómo se llama? Con pali Con alambre Sí Ahí sí Ajá Cercándole bien Bien cercadito Sí Ajá Y los palos le salen De aquí mismo De sus Sí Aquí mismo Como caen las ramas Sé que lo Lo juntamos Sí pues Aquí me sacamos Nuestra leña Ajá Ajá Sí Porque la leña está cara Está cara Ajá También eso se lo pueden venir A jalar ¿Verdad? La leña Pues sí Ay no Antes yo vendía leña Y ella me pedía Te lo voy a pagar Y yo no me pago Nunca se lo pago Tan grato Sí Entonces dejé de venderle Miren como la gallina Miren tan chula La peloncita Está comiendo Sí Me gusta comer banana Le gusta comer el banano Sí Y así no se pierde nada No se pierde nada Sí Ajá Y vaya que los pollitos No se van para allá Se van Ah se van Se van Sí Si se van Si se van allá Ya no Debe Lo agar Ay Lo agar Yo no Yo no lo digo No porque Me empiezan más a tratar Sí Ay No lo agar Sí pues entonces Con alambre Siempre se van a salir Los pollitos Ajá Ojalá que se pueda Lo voy a agarrar Su mamá ya no quiere llevar Lo voy a ir a vender Sí pues Ajá Eso Ahora que se dejo Ahorita que lo agarro ¿Qué hay mami? No tenga pena mi mamá Mejor otro día Sí Ajá Sí Porque se tiene que regresar Ay Dios Qué lástima O sea Sí ahí es solamente De cercarle Pero así bien Tú pido Amo que no salgan Los pollitos Pero como es mucho Es bastante Ajá Pero lo importante sería Que no se salgan para allá Porque hasta aquí No creo que se vayan Para allá No Bien va No se van Yo cercando La orilla La calle Allí sí Con alambre Ahí Sí pues Todo eso de ahí Sí A modo de que no se salgan Para allá Como ahí está muy ralo El cerco Entonces se salen Los pollitos Se salen Pues sí Y están hermosas Ciudadinas Sí Ajá Están hermosas Ajá Sí Sí Y uno que tiene Sus animalitos Para ayudarse Para ayudar Sí Pues pero así Para que los agarren Ajá Sí Y pues que ella Lo agarre Sí Qué ingrata Bueno pues doña Dolores Muchísimas gracias Mi madre linda Que Dios me la bendiga Por esos mis bananos Y mi atolito Ajá Sí Oye gracias Sí me lo voy a llevar Gracias mi mamá Y Hoy sí Le voy a dar cierre A este video Miren mi atolito Ya lo llevo ahí Y mi bolsita De bananos Esta es de doña Dolores Ahí guarda su pollo Mi mamá Y ahí Entonces Yo les doy por terminado Este video Invitándolos a que sigan viendo Los videos de los virus chispudos Que le den click A la campanita Y no se les olviden Los números de teléfono Para poder seguir ayudando A nuestra gente Que en verdad Nos necesita Son Cuarenta y uno Cincuenta y nueve Veintisiete cero cinco Y también Seis cero dos Cuarenta y tres Noventa y cinco Hasta una próxima Adiós doña Dolores La señora muy risueña Vaya pues mamita Se cuida mucho Igualmente Y muchas gracias Que Dios me la bendiga Por lo que me dio Sí No tiene pena Vaya mamita Adiós Adiós